Por aquí Alianza Lima Guizasola, Guillermo La tiene Guillermo Guizasola Buscará a su hermano Roberto Balón para Roberto, quería Gabriel Costa Saca Alexis Gómez Es lateral para Alianza Lima Les queda un minuto al primer tiempo Se están agarrando Guillermo Guizasola y Chris Martínez Y el árbitro no se da cuenta Y sigue jugando por otro lado No es que no se dé cuenta Carrillo lo ve reojo Y prefiere hacerse el desentendido Para que eliminen el acto Y dice, sí Te da cuenta Pero continúan y continúan y continúan Ahora va a tomar decisión Acá Si el asistente tiene que Tendría que irse los dos Claro Tendría que irse los dos Baila asistente El partido tenía cara Que no acababan los 22 ¿Qué estaba claro? Carrillo llama al asistente Carrillo llama al asistente Carrillo llama al asistente Carrillo llama al asistente No, pero acá estamos viendo Mira, hay un cabezazo Otro cabezazo Ahí viene ¿Qué hace Origina? ¿Sabes qué pasa, Titín? Carrillo no quiere No quiere empeorar la situación Porque se va a terminar ya Claro Claro No quiere empeorar la situación Está el primer tiempo que se... Carrillo llama al asistente Carrillo llama al asistente Carrillo llama al asistente Carrillo llama al asistente Carrillo llama al asistente